Te necesito en mi vida Dios Te necesito tanto junto a mi Dame esa fortaleza Señor Sin ti oh Dios no sé qué hacer Sin ti a dónde iré Porque tú me has dado las cosas Que jamás creí tener Te necesito Dios Te necesito junto a mi Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mi Te necesito Dios Te necesito junto a mi Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito tanto junto a mí Que sin ti a dónde iré, Señor Te necesito tanto junto a mí Te necesito tanto junto a mí Que sin ti a dónde iré, Señor Si cansado de pecar te sientes tú Y no tienes un lugar a donde ir Si los amigos de este mundo te han dejado Yo te invito a venir a Jesucristo Ven a Él, ven a Él Solo en Cristo hallarás la salvación Solo Él, solo Él Es el camino, la verdad y la vida Ven a Él, ven a Él Solo en Cristo hallarás la salvación Dime Dios Solamente en Cristo hay salvación Dime Dios Dime Dios Dime Dios He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de llamarme tu hijo Pero hoy he regresado A pedirte perdón A pedirte perdón A pedirte perdón Me levantaré Me levantaré E iré a mi padre He pecado contra ti Perdóname He pecado contra ti Perdóname Jehová Jehová mi Dios Jehová mi Dios Dime Dios Te canto Señor Dondequiera que estés Querido amigo Que este mensaje llegue a tu oído Si has pecado contra ti Si has pecado contra tu Dios Vuelve en amistad con Él He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de llamarme tu hijo Pero hoy he regresado A pedirte perdón A pedirte perdón Por el mundo yo me fui A gastarme la fortuna de tus manos Pero hoy he regresado A pedirte perdón A pedirte perdón Me levantaré E iré a mi padre He pecado contra ti Perdóname He pecado contra ti Perdóname He pecado contra ti Perdóname Me levantaré E iré a mi padre He pecado contra ti Perdóname He pecado contra ti Perdóname Y por el mundo yo they tr covetedé AJ 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 Esta chucha no es afundir a X Que nos dio vida Estando muertos en pecado Nos libertó De las cadenas de satán Y nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Nos libertó Mi Cristo nos libertó De las cadenas del pecado Nos libertó Nos libertó Mi Cristo nos libertó De las cadenas del pecado Nos libertó Aleluya Te alabo Señor Vive Dios Aleluya Aleluya Te alabo Señor Vive Dios Si en las pruebas tú te encuentras Si te sientes desmayar Si has perdido la esperanza Dios no te dejará Dios es fiel en sus promesas Un nuevo día Él te dará Sonríele a la vida hermano Sonríele a la vida en Cristo Sonríele a la vida hermano Sonríele a la vida en Cristo Sonríele a la vida hermano Sonríele a la vida en Cristo Vive Dios Vive Dios Por eso te alabo Señor Te canto Te alabo Señor Jesús Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Estos caros de la vida en Cristo Soy débil a la tentación Tómame con tu mano Dios Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer Cada día que viene, son más duras las pruebas Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer Dame de tu poder, dame de tu poder Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer Dame de tu poder, dame de tu poder Te necesito en mi vida, oh Dios, sin ti no sé qué hacer Te necesito en mi vida, oh Dios, las pruebas son difíciles de vencer Pero contigo saldré adelante, oh Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te alabo, Señor Aleluya Te alabo, Señor Vive Dios Yo baqué en ese mundo de maldad Sin encontrar consuelo para mí, sin saber a dónde Sin saber qué hacer para vivir Pero un día me encontró Jesús Me dio su mano y me levantó Y hoy puedo decir Salvo soy, salvo soy, salvo soy Salvo soy Señor, Señor Señor, te alabaré Señor, te alabaré Señor, te alabaré Tú me has dado la felicidad Tú me has dado la felicidad ¡Viva Dios! Por eso te canto Señor, me levantaste desde la dada ¡Aleluya! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Vive Dios! ¡Vamos Señor! Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas El sol y el mar Digo yo que es el hombre para que lo recuerdes Y el hijo del hombre para que lo visite ¡Cuán grande es tu nombre! ¡Cuán grande es tu nombre! ¡Cuán grande es tu nombre! Mi vida la entregó yo a ti ¡Viva Dios! ¡Aleluya! 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 La luna y las estrellas La luna y las estrellas La luna y las estrellas ¡Aleluya! ¡Aleluya! La luna y las estrellas La luna y las estrellas ¡Veremos siempre así! ¡Aleluya! Que Jesucristo vendrá Será en la noche En el día cual salir el sol Ven Jesús Ven Jesús No llevas a tu mansión Porque nuestra esperanza Es estar por la eternidad Ven Jesús No llevas a tu mansión Porque nuestra esperanza Es estar por la eternidad ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Te alabo Señor Jesús Por la grandeza de tu amor En mí Al Dios muestra su amor Para con nosotros Que aunque siendo pecadores Cristo murió por nosotros Es por eso Es por eso mi Señor Nos ha dado de su gracia Es por eso que soy salvo El pecado y la maldad Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Porque Jehová tu Dios Estará Contigo Contigo ¡Aleluya! Te alabo Señor Que grande es tu amor Señor Para con nosotros Aunque siendo pecadores Notices a tu hijo Amorío En el madero de la cruz ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Te alabo Señor Amigo tú Que vagas Por el mundo Sin conocer La verdad De mi Jesús Vas por el mundo En deleites Y alegría Pero llevas El corazón Vacío Ven a Jesucristo Que te está llamando Que te está llamando No seas tan ciego Mira la verdad La verdad La verdad La verdad Jesucristo es la verdad La verdad Jesucristo es la verdad Aleluya Por eso te alabo Señor Porque eres la verdad Hace unos años Mi madre Por mí lloraba Al ver La condición De mi vida Ella lloraba Por la salvación De mi alma Ven a Ven a Jesucristo Que te está Que te está Llamando No seas tan ciego Mira la La verdad Verdad La verdad La verdad La verdad Jesucristo Es la Verdad La verdad La verdad Jesucristo Es la Verdad ¿Qué? Virgosa Te alabo Señor Jesús Esto va para ti mujer amada Tú que sirves a Cristo Jesús Mujer virtuosa ¿Quién la guiará? ¿Por qué tu belleza sobrepasa La de las piedras preciosas Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas La mujer que teme a Jehová Esa, esa será la vaga Tu mujer serás como vino Que llevarás frutos A los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo Alrededor de tu mesa Mujer virtuosa ¿Quién la guiará? ¿Por qué tu belleza sobrepasa La de las piedras preciosas? Muchas mujeres hicieron el bien Pero tú sobrepasas a todas La mujer que teme a Jehová Esa, esa será la vaga Esa, esa será la vaga Esa, esa será la vaga Mujer virtuosa Esa, esa será la vaga Gracias por ver el video.